¡Gracias! 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 ¡Gracias, cúper! ¡Gracias! ¡Gracias, cúper! ¡C'mon, sensei! ¡C'mon, baby! ¡Vamos a mí. ¡Tu pie fingered a earring en los iris creme! Gracias. Gracias. It's been difficult. Oh, damn! Santa Cruz, 37.1, actually, we're on the experience on the East Coast. On the West Coast. West Coast. Okay. That looks pretty cool, no. Esa es la... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!